Hola compis, mirad hoy os voy a enseñar cómo sacar de una forma fácil y sencilla vuestros patrones, moldes o esquemas o gráfico de los bordados. Yo en esta ocasión lo voy a hacer para un bastidor de diferente medida. Os voy a presentar las dos medidas diferentes que yo he hecho pero una sola forma de hacerlo porque es súper súper fácil. Si quieres ver cómo personalizar tu propio bastidor de bordado quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, os voy a enseñar cómo he sacado esta plantilla o este esquema o este patrón, como queráis llamarlo. Lo voy a hacer con un bastidor más pequeño porque este es muy grande y no me va a caber aquí dentro para que lo veáis con claridad. ¿Veis? Este es mucho más pequeño que el bastidor que yo he utilizado pero me cabe en un solo folio. Entonces os lo voy a explicar aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de nuestras agujas. En esta ocasión las agujas en estas son más grandes que este bastidor por eso el mío es mayor. Si cogéis las agujas debéis aseguraros antes de empezar el bordado que os caben dentro del bastidor sin que rocen ni toquen ningún lugar del mismo. ¿Veis? Este es muy grande. Fijaos, llega prácticamente hasta el mismo borde del bastidor. A mí personalmente no me gusta. De hecho creo que por algunos sitios probablemente, mirad, ¿veis? Roza. Porque no lo tengo bien centrado, ¿vale? Es una prueba que os estoy haciendo como un ejemplo. Entonces, que quede tan justo no es bonito. Lo bonito es que se vea el dibujo, sobre todo el bordado que llevamos abajo. Bueno, pues primero revisáis el tamaño de las agujas y luego revisáis el tamaño de vuestro bastidor. Vamos a buscar más o menos un centro y vamos a dibujar la parte interior del bastidor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es buscar el centro. Vamos a medir aquí los 19 y vamos a marcar 9 centímetros y medio, que sería la mitad. Aquí. Y ahora de aquí a aquí haríamos igual. 9 centímetros y medio. Y este sería nuestro centro. Bien, una vez ubicado el centro, lo que haremos será en un programa de ordenador tipo Word o parecido. Yo lo he hecho con un Word. He sacado los números y le he puesto el tamaño y el grosor que a mí me ha parecido. Pero, si lo queréis hacer a mano alzada, también podéis hacerlo. Y si no, ya os digo, sacáis los números que correspondan. El 1, el 2, el 3, 6 y 9. Y con esos ya, luego lo vais ubicando. Yo lo que he hecho ha sido buscar este centro de aquí y me he marcado como un centímetro, un par de centímetros desde la parte de fuera hacia adentro para empezar a marcar el número. De forma que, por ejemplo, si mi 3 fuese este, por ejemplo, ya os digo que esto es por hacer así un poco lo que yo más o menos he hecho con el ordenador. Y para que veáis que si queréis también lo podéis hacer a mano, que no hay ningún problema. Imaginemos que este, no sé si se verá bien, supongo que sí. Supongamos que este es nuestro 3. Aquí haríamos el 12, en fin. Iríamos poniendo la numeración donde nos viniese correspondiendo. Ya os digo que yo lo estoy haciendo aquí a ojo, ¿vale? No tengo medidas, solo es para que veáis que es muy fácil sacar los números y de esta forma, pues también cada una irá sacando la numeración que mejor le convenga o que más le guste. Y ya está. Bueno, pues imaginemos que esto sea así. Vamos a hacer unas flores. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia las reglas de círculos o monedas, como vosotras lo veáis. Y vamos a hacer, pues, un buquete de flores. Por ejemplo, yo voy a coger el número 14. El número 14, lo tengo puesto al revés. El número 14, por ejemplo, ¿eh? Que ya os digo que esto es un poco por... Porque veáis que es súper, súper fácil. Después le vamos a poner aquí al lado un 15. Y por ejemplo, a este lado lo vamos a poner un 13. Una vez que tengamos este dibujo hecho, nos faltaría, pues, hacerle, por ejemplo, las hojas. Aquí le podemos hacer un tallo que salga y que vayamos luego rellenando. Aquí podemos hacerle, por ejemplo, otra hoja. Aquí en esta le vamos a hacer otra hoja más. De aquí podemos sacar un tallo. Y aquí vamos a ir haciéndole hojitas. ¿Veis? Es que ya os digo, es súper, súper sencillo. Lo importante es que más o menos vayamos haciendo como si fuese de forma imaginaria otro círculo por la parte interior para llevar más o menos un orden sobre cómo ir dejando las flores. Ya os digo que es todo, solo es la idea. Después hay que tomar bien, bien las medidas para que nos queden perfectos. Bueno, pues, hecho este dibujo, vamos a hacer, por ejemplo, aquí unas margaritas. Vamos a hacer un tallo que suba, vamos a hacerle la media luna para luego rellenarla y aquí vamos a hacerle unas lágrimas. Que esto lo rellenaremos con el punto de cadeneta. Aquí también le vamos a hacer unas hojitas y aquí le vamos a sacar otro tallo, por ejemplo. Y de aquí nos vamos a venir hasta aquí donde haremos otro medio círculo y otras lágrimas. Aquí unas hojitas y aquí de abajo le vamos a hacer dos hojas grandes. Mirad. ¿Veis? Súper fácil. Muy, muy sencillo. Y así vamos a ir decorando todo lo que nosotras nos guste. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner el número 6 que lo vamos a traer, por ejemplo, desde aquí. Vamos a hacer un 6. Y ahora, en la parte, por ejemplo, de aquí arriba vamos a hacer otros círculos y yo que sé, vamos a coger, por ejemplo, pues un 16. Mirad. Vamos a hacer una flor grandota. Vamos a hacer aquí un 16. Vamos a hacerle aquí otro 16. Y vamos a hacerle aquí un 15, por ejemplo. ¿Veis? Y ya tendríamos aquí tres flores. Si nos parece que de aquí a aquí hay poco espacio pues lo vamos subiendo. Ya os digo que eso ya es a gusto vuestro. De aquí vamos a sacar una hoja. Aquí vamos a sacar otra hoja. De aquí vamos a sacar una hoja grandota entre medias de estas dos. Y de aquí vamos a sacar un tallo. Mirad. Vamos a venirnos aquí. Aquí vamos a hacer un círculo pequeñito y también con hojitas. Y podemos hacer o bien una rosa o bien le podemos hacer una margarita. Solo tenemos que añadirle o quitarle las hojas de la margarita. Aquí que hay, hemos dejado mucho trozo. Pues por ejemplo, nos vamos a venir con una flor bien grandota. Vamos a, por ejemplo, poner el número 18. Va a ser mucho el 17. Vamos a hacer aquí un 17. Y ahora vamos a ponerle dos muy pequeñitas. Mirad. Le vamos a poner un 12. Y aquí le vamos a poner otro 12. ¿Veis? Y hemos rellenado esta parte. Ahora voy a traerlo más hacia abajo. Me vengo aquí con una hoja. Aquí le hago otra hoja. Y aquí le hago otra. Y ahora de aquí, aquí hago una. Y por este lado me vengo con un ramillete. ¿Veis? Y ya tendría esta parte hecha. La parte de aquí arriba, pues lo que queráis. Aquí nos vendría el 9. Que ya os digo que yo los voy haciendo un poco así a mi aire. Pero vosotras os recomiendo que lo cojáis. Que os digo, de un Word. Hacéis el tamaño que os guste. Y el que os convenga con el bastidor vuestro. Y sobre todo el estilo que os guste. Hay muchas fuentes. Cada fuente tiene unos colores, unos diseños diferentes. Y los hay súper bonitos. Bueno, pues aquí, fijaos. Como aquí ya hemos puesto para hacer muchas flores de colores. Aquí vamos a hacer una simple lavanda. Por ejemplo, nos vamos a venir desde aquí y vamos a hacer pequeños ramilletes de lavanda. Y aquí vamos a hacerle otro ramillete. Este va a ser más grande. Le vamos a dar más importancia. ¿Veis? Y de esta forma más o menos tendríamos nuestro reloj a la medida que nos guste, que nos interese, que tengamos y con los dibujos que queramos. Que no queremos ponerle margaritas, que no queremos ponerle margaritas, hacemos todo rosas. Que queremos todo lavandas, lo hacemos. El diseño, cada una, el que le guste. Yo, ya os digo, este lo voy a dejar por si queréis alguna, por si os interesa por el tamaño del bastidor. Ahora voy a poner la medida para luego pasarlo al escáner y enviarlo. Este es un bastidor de 19 centímetros. ¿Vale? Y este es un bastidor de 22 centímetros y casi medio. 22 y medio. Después sí que os digo que para hacer estos bastidores, estos bordados, yo en esta ocasión he cortado, para el de 22 y medio, he cortado un cuadrado de tela de 35 por 35. En este, de 19 centímetros, yo cortaría un cuadrado de 30 por 30. Lo voy a poner aquí. Y así, más o menos, tenéis una idea. Después, como lo vamos a recortar y los vamos a dejar preparados, sobre todo estos, porque tenemos que meterle la cajita de la pila también por detrás. Y necesitamos cubrirlo, que no nos quede muy feo y, sobre todo, que sea cubrirlos, pero que podamos acceder a la pila cuando se nos las tengamos que cambiar, que no nos quede cerrado herméticamente. Entonces, mirad, estas son las dos propuestas que yo os doy. Hay muchas propuestas diferentes, depende de vuestra imaginación y lo que vosotros más os guste. Ya he explicado cómo sacar vuestro propio patrón, que sabéis que a mí me gusta hacerlo, me gusta que vosotras seáis independientes en ese sentido, que no tengáis que depender de nadie, ni pedir nada a nadie, que lo hagáis vosotras solas. Con este pequeño tip, yo creo que es suficiente para que cada una haga el diseño que más le guste para su bastidor y, sobre todo, adaptado a la medida que necesite, ¿vale? Pues bueno, chiquis, ha sido hasta aquí. Vamos a seguir haciendo cosillas. Y ahora, lo que vamos a hacer, yo ya os he comentado que he hecho un dibujo ahí, un poco a mi aire. Los puntos, las puntadas van a ser muy sencillas y no vamos a tener ningún problema. Yo, en mi caso, como lo quiero para mí, lo voy a hacer de esta forma y vamos a hacer más bastidores porque me encantan, quedan súper bonitos colgados de mi taller y voy a hacer diferentes y, además, algunos serán bastante sorpresa. O sea, no puedo adelantaros más, pero ya veréis, no me perdáis de vista que veréis cómo la vamos a hacer. Bien, una vez que ya tenemos hecho nuestro dibujo, nos toca pasarlo a tejido. Yo voy a utilizar retor porque es un tejido muy claro, además lo quiero también como un tono vintage, un tono antiguo. Por eso las agujas también las he cogido con esta forma tan antigua, tan envejecida. Yo voy a utilizar este, como veis, se transparenta perfectamente y puedo calcarlo sin ningún problema desde la parte de arriba. Si no, siempre tengo una ventana para hacerlo. Lo voy a hacer con el bolígrafo borrable que después sabéis que con el mismo secador o con la plancha se nos va. Si vuestro tejido fuese más opaco, no pasa nada. Están los papeles estos de calcar, que no quiero tocar mucho porque es un papel de carboncillo que mancha bastante. Y este lo pondríamos sobre el tejido. Después pondríamos el papel. Hay uno que es de color amarillo que aún mancha menos que este. Es mucho más limpio. Os lo digo por si necesitáis comprarlo, pedirlo. En tiendas, bien en librerías, papelerías o en tiendas de tejido y a veces también en tiendas de manualidades. Bueno, pues tendríamos colocado este papel y encima pondríamos el dibujo y solamente tendríamos que ir marcando. De esta forma quedarían, voy a hacer un poco más subido, de esta forma quedan marcados nuestros trazos. Pero a mí no me gusta porque este trazo, mirad, veis, aquí alrededor ya está sucio, ya está un poco marcado. Y este trazo tienes que coser muy muy encima porque si no al final se ve. Por eso yo prefiero el lápiz borrable. Pero sé que hay países y zonas donde no tenemos acceso a este tipo de bolígrafo. Y bueno, pues yo os aconsejo antes que nada, antes que esto, os aconsejo una ventana y un lapicero con una marcación muy finita. Hay unos que marcan muy poquito. Este marca mucho más. Este tiene una mina muy potente. Pero hay otros que son para dibujo y la verdad es que es muy muy suave el trazo. Bueno, pues ya he dicho todo esto. Yo lo que voy a hacer va a ser pasar mi dibujo al tejido. Lo voy a posicionar en el bastidor. Y ahora continuamos. Vamos a ir muy despacio y paso a paso. Y la verdad es que me gustaría hacer un vídeo bien explicado. Aunque sea un poco más extenso porque por fin tengo mi portabastidor. Ya puedo grabar los vídeos con una sujeción y con una firmeza bastante grande. Mirad, os dejaré después el enlace abajo en la cajita de información por si lo queréis comprar. Yo le llamo portabastidor. Realmente ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero me gustaba mucho, que tenía muchas ganas de tenerlo, porque me permite posicionar mi bastidor de cualquier forma. Puedo subir o bajarlo a la medida que a mí me interese. Y de esta manera yo puedo tener mis manos libres. Puedo bordar tranquilamente utilizando las dos manos, que es como se borda con bastidor. Y al mismo tiempo lo podéis ver vosotras. Se adapta a cualquier medida y solo tenemos que sujetarlo aquí. Y ya lo tendríamos preparado para empezar a bordar. ¿Veis? Me permite también girarlo. Ya os digo, es muy completo. Me ha gustado mucho la forma de este sujetabastidor o portabastidor. Y después, ya os digo, como tiene una base muy firme, puedo ponerlo en la posición que más me convenga. Estoy muy, muy contenta con él. Y espero que ahora podamos ver los bordados con más detenimiento y con más calma. Me gusta mucho bordar. Es algo que me apasiona también. Y ya os digo que tenía bastantes ganas de tener este aparato. Por lo tanto, voy a disfrutar haciendo mi reloj y espero que vosotras también disfrutéis viendo los puntos más cercanos y sobre todo con más nitidez. Además, se ve la puntada mucho más bonita. Vamos a ir despacito y vamos a ir poco a poco. Me apetece muchísimo hacer este vídeo. De verdad, muchísimo. Y tener mi reloj también. Igual que tener mi portabastidor. Me hacía mucha ilusión tenerla. Bueno, chicas, voy a hacer esto. Pasamos el dibujo. Lo vamos a colocar sobre el bastidor. Y también os voy a enseñar cómo colocar la tela en el bastidor. Porque a veces tenemos también un poco de problema a la hora de tensarla. Y a la hora de utilizar, sobre todo, el mecanismo que tenemos para apretar o aflojar nuestro bastidor. Por lo tanto, manos a la obra, chicas. Vamos a bordar. Bueno, compis, mirad, ya he pasado mi esquema al tejido. Ya os he comentado que os lo voy a dejar dividido en dos porque es muy grande. Necesitamos un cuadrado de tejido de 35 por 35. Nos va a sobrar tela. Pero después os voy a enseñar varias formas de dejar nuestros bastidores bien bonitos por la parte de atrás. ¿Veis? Aquí tenemos el dibujo. Supongo que lo veréis bien. Pero así todo después probablemente os adjunte una fotografía del bordado terminado junto con el esquema. O con el patrón de este bordado. Voy a enseñaros cómo se coloca el tejido sobre el bastidor. Primero separamos los dos extremos del bastidor. Lo dividimos. Nos quedamos con la parte de abajo. La ponemos sobre la base. Y encima ubicamos nuestro bordado. Una vez que lo tenemos, volvemos a colocar la parte de arriba. Espero que lo estéis viendo bien. Mira, primero colocamos la parte de abajo del bastidor sobre él nuestro tejido. Y sobre nuestro tejido la parte de arriba del bastidor. Y lo ponemos que ajuste bastante bien. Una vez que ya lo tenemos bien colocado, apretamos un poquito el tornillo de aquí sujetando la arandela que tiene en este extremo. Cuando ya pensemos o notemos que tiene fuerza, vamos a tensar nuestro tejido. Y se tensa de esta manera. Tirando por la parte de abajo. Tiramos hacia abajo y vamos tensando. Sin miedo. Si el tejido está bien, que no sea un tejido que estemos utilizando, que tenga mucho tiempo o reutilizando, el tejido debe aguantar perfectamente esta tensión. Y ya cuando lo tengamos bien bien tenso, volvemos otra vez a apretar. Y esta vez ya si apretamos con fuerza. Y nos quedará bien sujeto. Si durante el tiempo del bordado notamos que la tensión queda un poco floja, solo hacemos igual. Volvemos otra vez a tensar y tensamos las veces que haga falta. Y ya de esta forma tendremos preparado nuestro bordado para comenzarlo. Yo lo voy a bordar con toda la tela. Ya os he dicho que después os voy a enseñar cómo hacer por la parte de atrás un remate bonito y que quede bien chulo. Podéis ponerle cinta alrededor de la tela. Yo cuando bordaba punto de cruz le ponía o cinta de carrocero o cinta celo de la que utilizamos para envolver los paquetes. Porque eso evita que se deshaga. Ahora normalmente lo que hago es que le pase una remalladora. Pero igualmente es un trabajo tonto, por decirlo de alguna forma, porque nos va a sobrar todo este tejido. Entonces, si no vamos a estar mucho tiempo bordando, no hace falta hacer nada. Yo como voy a hacerlo rápido, ni siquiera se me va a deshilachar. Si veo que sí, le paso una remalladora y ya está. Y si no, ya os digo, un poquito de cinta de carrocero alrededor y se acabó. Un cizaja, máquina, lo que vosotras veáis. Yo he cogido todos estos hilos. Mirad. Me ha gustado una gama un poco suave, un poco vintage. Pero como no sé aún los hilos que voy a utilizar, voy a hacer una cosa. Los voy a ir apuntando. Tanto si son de DMC como de anchor. Porque normalmente yo siempre bordo con DMC. Que son los que tengo guardados en mis etiquetas. Con mis etiquetas y con mis cosillas, que a mí me gusta mantenerlos así en mis carretes. Y otros, como este, es de la marca Finca. Otros de anchor, mirad. ¿Veis? Este, por ejemplo, es de anchor. Entonces, cada marca tiene un número diferente. Yo he elegido por colores y no por marcas. Sí que es cierto que la que más utilizo es la marca de DMC, que es la que más me gusta porque tiene muchísimo colorido. Pero, en esta ocasión, me guío por colores. Cuando ya vayamos subiendo este bordado, os iré diciendo al final todos los números que voy a utilizar. Los números del reloj, yo quería ponerlos en negro. Pero creo que va a quedar quizá un poco serio. Voy a probar cómo me quedarían en marrón. En un marrón subido, un marrón chocolate. No sé, sí, a lo mejor, en un tono muy oscuro. Como algo así, igual no quedaría tan bonito. Aunque no creo que destaque tanto como el negro. Bueno, voy a ver cómo lo hago y después ya os lo cuento. Para que no se nos haga muy pesado, yo he pensado que vamos a hacer los puntos básicos una vez nada más. Os lo voy a enseñar solamente una vez, porque no vamos a estar bordando todo el reloj. Vamos a hacerlo bien, explicado y con calma, pero no necesitamos ver toda la evolución. De manera que voy a hacer un número, por ejemplo, con vosotras. Y cuando sepamos cómo se hace un número, el resto van todas iguales. Las flores haré también una con vosotras, una hoja, un tallo, en fin. Iremos haciendo de uno en uno, porque son puntos muy sencillos. Y ya los hemos hecho en anteriores videotutoriales, que os dejaré también los enlaces en este video. Tanto arriba de él, como abajo en la cajita de información. Y así podréis ver que son súper sencillos. Voy a ponerme manos a la obra con esto y veréis que nada lo vamos a tener bien terminado y bien hecho. Yo voy a ubicar mi bastidor en mi nuevo portabastidor, que yo creo que se llama así. Y ya podremos empezar con el bordado. Yo creo que se ve bastante bien. Y bueno, pues mirad, si queréis podemos empezar, por ejemplo, por el número 3. Vamos a bordar este número y veréis que en un momento está hecho. Voy a preparar todo el bordado y ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!